¿Estás intentando trabajar en cualquier aplicación de Microsoft y no te deja porque te dice que debes activarlo? ¿Buscaste en YouTube y solo te aparecen tutoriales que posiblemente llenen el PC de virus? Pues yo te voy a mostrar cómo activar todo el paquete de Office de manera 100% legal, sin métodos raros y lo mejor, sin pagar los absurdos precios que tiene Microsoft en su tienda. Señalando que también sirve para más, así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Entonces, evidentemente yo no te voy a hacer descargar un programa extraño que te va a llenar el PC de virus ni activar el CMD conectándote a no sé qué servidores porque todas esas cosas pueden dañar tu equipo y queremos tener el Excel para seguir trabajando, no que se nos muera el PC. Entonces lo que yo te voy a enseñar es 100% legal y supremamente económico. No te voy a hacer pagar los 249 dólares que te pide Microsoft, están locos, hasta ese perrito tiene cara de estafado. Por lo cual lo que vamos a hacer es usar las maravillosas claves OEN, como las que ofrece la página web K-Off que tienen unos super descuentos como ustedes pueden estar viendo aquí. Pueden activar su Office, pueden activar el Windows y hasta tienen paquetes de Windows. Entonces, ¿qué es una clave OEN? Son aquellas claves de fábrica que vende Microsoft, como por ejemplo cuando compras un portátil y ya te viene todo activado. Es así, las claves que vende K-Off quedan activas de por vida. Así es, si compren una clave de Microsoft Office o de Windows van a quedar activadas de por vida en su PC y hasta las pueden vincular a una cuenta de Microsoft para que cuando renueven o formaten el PC no vayan a tener ningún inconveniente. Lo que vamos a hacer para obtener nuestras licencias es muy sencillo. Vamos a elegir el producto que querramos. Aquí una cosa clave, hay que estar pendiente de que nuestro producto funcione para más. Vean que por acá tengo uno que es simplemente para Windows, pero por acá están lo que nos indican para más. Igualmente cuando ustedes abran el producto, en la parte de abajo del producto nos va a indicar las condiciones del mismo para qué versión del sistema operativo es, si soporta Windows, si soporta Macbook y demás. Y como ven, ese sería el precio que tienen las keys de Office de manera normal. Sigue siendo muy barato en comparación con los absurdos precios de Microsoft. Pero no se preocupen que con el código de descuento que estaba por acá en la página de inicio, ustedes tienen hasta un 62% de descuento. Así que este precio que se marcaba ahorita se va a reducir a los que están marcados acá, que es realmente barato. Como les dije, esto es de por vida, por lo cual dividan esto por el número de años que van a usar Excel o Word o PowerPoint. Y lo mejor de que estemos usando la tienda KeyOff, es que tienen un servicio al cliente 24-7 de por vida también, así como su licencia. Entonces, si ustedes tienen cualquier inconveniente o tienen alguna duda, pueden escribirle a los datos de contacto que ellos dejan por acá. Tienen acá siempre el botón de support para que puedan chatear, enviar un correo y así resolver cualquier ingreso. Entonces, una vez que tengamos el producto, le vamos a dar aquí en añadir a tu carrito. Y acá, muy importante, vamos a copiar el cupón que está por acá, que nos da el 62% de descuento. Le damos, lo pegamos acá, le damos a aplicar y listo, tenemos nuestro súper precio. Nos estamos ahorrando una millonada. Le damos a proceder a pagar y el proceso de pago es súper simple. Simplemente le damos acá y aquí le vamos a dar en registrar y le damos en continuar. Por cierto, acá arribita pueden cambiar el idioma en el que tienen la página. Entonces, le damos en registrar, luego en continuar y aquí simplemente llenamos nuestro dato. Le damos en continuar y aquí en el método de pago nos va a aparecer este wallet code, que es el que vamos a seleccionar. Es la pasarela de pago que nos permitirá pagar con tarjetas, con PayPal y demás. Que ya saben, siempre recomiendo PayPal para que todo sea más seguro. Simplemente le damos en continuar y ahora le damos continuar nuevamente. Y como ven, ya nos lleva aquí a la pasarela de pago. Simplemente le damos a continuar. Y aquí ya nos aparecen todos los métodos de pago que podemos usar. Podemos pagar con PayPal y nuestras tarjetas de crédito. O directamente pagar con PayPal usando el saldo que tenemos en nuestra cuenta. Entonces elegimos la opción que mejor nos convenga. Una vez que hagamos el pago, en menos de media hora nos va a llegar nuestra Key a nuestro correo. Pero ya saben que si tienen algún problema, tienen el botón de export o tienen el correo también en la descripción de este video. No le pueden escribir a Keyoff. Si tienen algún inconveniente, contestan siempre y tienen garantía de por vida. Y listo, una vez que les haya llegado su clave de Keyoff, simplemente vamos a ir a una de las aplicaciones del paquete de Office. Ya sea Word, Excel, etc. Y van a ir al mensajito de activación. Van a hacer clic. Y en el cuadrito de iniciar sesión, van a ver que en la parte de abajo, ahí se los tengo señalado. Les deja darle la opción de que no quieren iniciar sesión con ninguna cuenta. Marcan ahí. Y listo, les aparece este cuadro donde les va a pedir su nueva Key. Copian, la pegan y ya lo tienen activado. Recomendación, luego de haber activado su Office, vincularlo a una cuenta ya sea de Outload o de Mail para que tengan su paquete de Office activado de por vida. Muchas gracias a aquellos por patrocinar este video. Espero mucho. Bye.